El equilibrio fiscal es la premisa que planteó el presidente Javier Milley en su presentación del presupuesto para el año próximo. Claro, la presentación en el Congreso y desde mañana comienza su tratamiento en comisiones y deberá pasar por diputados para llegar finalmente al Senado. Hablamos con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y también con María Eugenia Vidal, diputada del PRO. Una nueva historia empieza en la Argentina, que es el equilibrio fiscal, que no lo vamos a tocar de ninguna manera, no vamos a seguir más allá de lo que seamos capaces de generar. Esto es toda una definición, Argentina en los últimos 123 años, 113 tuvo déficit fiscal y los otros 10 que no lo tuvo no estaban pagando los intereses de la deuda, con lo cual siempre gastó más de lo que podía gastar. Estamos construyendo una nueva historia y ese es el mensaje que ha dejado y es el comienzo de una nueva etapa en la Argentina. ¿Aspiramos a tener un presupuesto votado por el Parlamento? Creo que el presupuesto apunta a firmar una regla que para el gobierno es central, que es el déficit cero. Y creo que todos tenemos que acompañar, encontrar el mejor camino para eso, porque a lo largo de los últimos 40 años en Argentina nacieron 17 millones de argentinos, 14 millones fueron pobres.